MUNDODECRISTO.NET La página web cristiana Presenta Hey mi gente, que Dios me le bendiga en el nombre de Jesús Quiero mandar un cordial saludo A cada uno de ustedes desde California Y a la vez instarle y motivarle A que sigan visitando la página web cristiana MUNDODECRISTO.NET Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús Y sigue conectado Bendiciones Al final Estoy al final Con Cristo al final Al final Estoy al final Con Cristo al final